Bueno, ahora sí equipo, buenas noches. La verdad es que para mí es una espectacular oportunidad poder compartir con ustedes hoy. Es un privilegio también poder estar aquí en Martes de Red Sembradores. Gracias, Holgita, y gracias, Daniela, por la invitación. Este proyecto, como se los mencionó Daniela hace dos semanas atrás, fue un proyecto que nació en el corazón de Daniela, con la búsqueda de que la gente pudiera formar equipos de una manera más práctica, de una manera más consecuente, donde hubiera crecimiento, donde se pudieran aprovechar las habilidades de cada persona que entraba a nuestro equipo. Entonces, ella me comentó, dijo, yo, ¿a qué tal si lo hacemos en sala virtual? Pues imagínense, esto es la locura hacerlo en sala virtual. Esto no es algo ni que a veces se dé de manera presencial, porque pues la formación de equipos muchas veces se da más en el campo que pronto haciendo este tipo de entrenamientos que son tan necesarios para la vida de un corte. Son sus primeros pasos, son sus primeros inicios. Entonces, pues, se arrancó con este proyecto hace, creo que más de dos meses. Comenzó hace tan solo dos semanas. Esperemos lo estén aprovechando. Les quiero contar que yo me eché mi recordéis ayer. Estuve en la tarde, tarde noche de festivo, capacitándome otra vez en el módulo uno y en el módulo dos del corte. Y de verdad que fue para mí impresionante poder encontrar, en lo que Daniela nos contaba acerca de la formación del equipo, cómo esto nos puede ayudar a potenciar las habilidades que tiene cada persona de nuestra red. Y más aquellos que estamos, pues, trayendo a nuestro equipo corazón. Me pasó algo curioso hoy con esto y es que llegué a mi reunión de corte. Hoy tenía reunión con una chica del corte en la tarde. Y llegué, pues, obviamente con más ideas, con más ímpetu para poder contarle a ella de qué se trataba como tal la parte de trabajar en equipo. Con ella empezó un proceso más de trabajo de campo que de formación, pero ya quedamos que a partir de dentro de ocho días vamos a estar en ese proceso de formación con estos módulos que Daniela nos ha permitido tener. Recuerden que esto está dentro de la página de ellos. Ustedes van a poder encontrar ahí muchísimo material de entrenamiento, pero especialmente la reunión de oportunidad que da Daniela, más estos módulos que están siendo grabados. Para los que no me conocen, mi nombre es Johanna Sirtori. Soy líder distinguida de la compañía. Ingresé a la compañía hace siete años aproximadamente, pero como estaba terminando mi carrera, pues, no vi la oportunidad de negocio, la verdad. Me quedé solo como consumidora. Cuatro años estuve trabajando por fuera de Oriplein, haciendo, digamos, un trabajo de empleada normal. Cuando me di cuenta que estaba desperdiciándome, porque el ingreso era muy bajito, yo no me ganaba pasados los 900 mil pesos, un millón de pesos mensuales. Y cuando la persona que me afilió a Oriplein me contó el tiempo que ella dedicaba y el ingreso que ella se ganaba, realmente para mí fue sorprendente. Yo soy profesional en área de economía y me encantan los números, y eso fue lo primero que hice, echar números. Y darme cuenta que realmente, yo vivía en la zona sur de Bogotá, en el Tunal, trabajaba acá en Portal 80, y yo me tardaba casi dos horas en llegar aquí a mi trabajo. Entonces, salía más o menos seis de la mañana, llegaba a mi casa ocho de la noche, no podía hacerme ninguna especialización. Si a futuro hubiera querido ser mamá presente, no podía ser mamá presente, porque el tiempo no me daba, ni el ingreso mucho menos. Y encuentro a una mujer como mi líder, que me brinda esa visión de un trabajo de ocho a dos de la tarde, en el caso de ella, en donde se ganaba el doble de lo que yo me ganaba mensual. Y yo decía, no lo puedo creer. Entonces, en unas vacaciones tomé la decisión de hacer el negocio. Y saben también por qué lo tomé? Porque hay una palabra que me encanta a mí, y sé que a muchas personas les encanta, y es la libertad. Yo quería libertad personal, quería libertad de tiempo, quería libertad financiera, y por esas tres libertades, me abalancé a cero biflé, me fomenta en solo cuatro catálogos 21%, a los ocho catálogos consecutivos me gané mi cheque de los mil dólares, y comencé esa construcción dentro de mi red. Les quiero contar algo aquí, un dato curioso, y es que muchas veces nos pasa que cuando ya tenemos un nivel dentro de la compañía, nos comenzamos a inventar cosas. Entonces, yo perdí un año dentro de la compañía porque comencé a inventarme un rotafolio nuevo, una manera de hacer las cosas nuevas, y eso hizo que yo retrasara mi proceso de crecimiento. Hace ocho meses retomé otra vez la metodología de Oriflame, y hasta hace ocho días volví a retomar un sarpio refrescante, fue casi como meterme en una piscina en un día soleado, fue dictado en la zona norte de Bogotá, espectacular, un sarpio que me llenó a mí de ideas, y ahí entendí la importancia de reentrenarnos, y adicional de desaprender para volver a aprender. Yo soy entrenadora de sarpio de la zona sur, pero el irme a entrenar otra vez con otras entrenadoras, para mí fue espectacular. Creo que acá están nuestras tres entrenadoras. Está Olga Lucía, está Lucy, está Daniela, para mí fue refrescante, equipo. ¿Por qué les quiero contar esto? Porque hoy mi llamado, en esta primera parte, que es nuestra concientización de lo que realmente queremos hacer del negocio, es a que vuelvan a entrenarse. No somos producto terminado. Hay muchas personas que están haciendo este negocio de manera rápida, como es el caso de Lucy, que acaba de terminar su calificación oro, como es el caso de Olguita, que está terminando, terminó el catálogo anterior, su calificación zafiro, ganadoras supermillonarias. Estamos hablando que Daniela, en este catálogo, termina su calificación de distinguida, y recibe su cheque de mil dólares. Entonces, son personas que son testimonios de crecimiento, equipo. Entonces, es por eso que yo, hoy la invitación, es para que ustedes se reentrenen en sarpio, y no para que vayan solos. En algún momento me preguntaba a mí, alguna de las entrenadoras, yo, ¿viniste sola? Yo decía, claro, yo tuve que venirme a meter sola, para poder sentir ese refrigerio. Pero yo les digo a ustedes, vayan con sus equipos. Yo ya me comprometí que para el 2 de diciembre, que es el nuevo sarpio, voy a llevar a mi equipo. Y yo hablé hasta con las personas que están dentro de mi red. Y les dije, miren, realmente necesitamos beber ese nuevo sarpio, esa nueva idea, esa nueva, digamos así, ese nuevo sistema de la nueva economía que nos está llevando a que nuestro negocio cambie, a que nuestro negocio esté fundamentado en redes de mercadeo, y no tanto en la venta por catálogo. Entonces, me encantó, gracias a las maestras que estaban con nosotras acá, de verdad, que fue todo un placer, lo ando promoviendo como chiflada, digo yo. Y esto hace parte del reentrenamiento que estamos recibiendo de parte de la red de sembradores. Y es el entrenamiento para poder formar el corte. Entonces, el tercer tema que vamos a ver hoy es seguimiento y retención. Y les quiero contar que aquí es donde está la mina de oro. Nosotros hablamos muchas veces que dónde está el MEI del asunto, dónde está realmente el MEI del negocio. O sea, ese secreto que todos andamos buscando todo el tiempo. Eso que decimos, pero venga, venga, yo le pregunto a Olga Lucía, venga, le pregunto a Lucy, venga, le pregunto a Daniela, que lo ayude, porque Judy la vi en reunión de oportunidad. Ella creo que es parte del corte y no de las líderes que tiene Danielita en su equipo. Y la vi dando la reunión de oportunidad. Y también nos enseñaban palabras para cuando vayamos a los viajes internacionales. Y toda esta onda de modificar nosotros, la manera en cómo estamos haciendo las cosas, es en la onda en la que debemos entrar como equipo. Nos hablaba Daniela, cuando estábamos interiorizando este capítulo, me decía yo, mira, la mayoría de veces nosotros hacemos seguimiento a los pedidos, más no a las personas. Y eso es algo que me encantó de esta etapa que estamos viviendo nueva. Este negocio se construye con personas, no se construye con pedidos. Y nosotros muchas veces cuando llamamos a la persona, llamamos tras el pedido. Nos llamamos a la persona como tal, a saber cómo está la persona, cómo ha pasado su día. A mí me ha pasado muchas veces que yo llamo a una empresaria solo para preguntarle él cómo estás. Y la persona me dice, yo ya tengo el pedido, yo ya lo voy a pasar. Mira, tengo una persona para afiliar. Pero mi interés realmente no era nunca preguntarle por el negocio. Entonces existen dos tipos de seguimiento. Y si les digo un poco más, yo he encontrado que nosotros debemos también hacerle seguimiento. seguimiento a los sueños de las personas. Hacemos seguimiento al afiliado, hacemos seguimiento a sus sueños, a las tareas que se le están dejando, a los compromisos que se están dejando como tal, dentro del inicio perfecto, a la manera en cómo él está mostrando el catálogo a las cinco o seis personas que nosotros le ponemos. Es Judy. Ok, Danielita, perdón, aquí está. Me estaba diciendo Daniela acerca de su líder de corte. O bueno, su doce por ciento, no sé. Entonces, el afiliado necesita ese seguimiento. Cuando nosotros dejamos pasar esa pasión que tiene el afiliado, esas cuarenta y ocho primeras horas, que es lo que dura la motivación de un nuevo, pues aquí estamos dejando que el pan se nos queme en la puerta del horno. Porque nosotros no estamos haciendo de pronto ese seguimiento al filo, en el momento indicado. Por eso hablan, estaba mirando esta semana un video acerca de... Ah, bueno, les voy a contar. Lo que pasa es que en Sarko ya nos dejaron unas tareas, y una de las tareas era hacer el curso dos, que está dentro de la página, y volver a retomar el curso del plan del éxito. Yo me juiciosa, ayer también hice mis dos tareas, volví, lo retomé todo completo, y ahí hablaba acerca de hacer el seguimiento al sueño, a las cuarenta y ocho horas a través de una visita, o a través de una llamada. Pero que hiciéramos el seguimiento. Entonces, me encanta porque nuestra metodología refuerza la parte del seguimiento. ¿Sí? Cuarenta y ocho horas en el sueño de la persona, empezando. Esta semana aprendí de una líder espectacular, Neolita, en donde el llamado al nuevo era, ¿realmente tú quieres hacer el negocio? Agenda tres reuniones de oportunidad esta semana, y así tú salgas si realmente tú quieres hacer el negocio. Si nosotros hiciéramos eso con cada nuevo que llega a nuestro negocio, pues tendría ese nuevo tres reclutados semanales. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos haciendo ese seguimiento al afiliado, en sus sueños, en sus tareas? Y Plan 90 hace parte de esa, como de esa metodología. Por eso va como en la tercera parte de hacer el seguimiento. Cuando ya la persona se recluta, pues hacemos lo que le llamamos la visita a dos, que es cuando revisamos su pedido, y donde volvemos a revisar las tareas de mostrar, de invitar y asistir. ¿Y qué sueños se le ha podido cumplir a través de ese primer momento en que se generó, que fue la primera compra? ¿Sí? Hay muchas personas que dicen, no, imagínate que tú ganancias, y fue un primer sueño tener unas ganancias adicionales. Otras personas dicen, no, imagínate que ya en esta primera semana o en la segunda semana, el producto hizo tal cosa a una persona que se lo recomendé. Y es comenzar también a ver esos pequeños sueños que se están cumpliendo, y como nos hablaba en algún momento Lucy, reconocer. Reconocer a ese nuevo reclutado por su esfuerzo. Eso también hace parte del seguimiento. Que tanto nosotros, o bueno, que tanto yo estoy reconociendo a mi reclutado, diciéndole bienvenido a la compañía, mira, hay un plan espectacular para ti, y no te quedes dentro del rol del consumidor y el vendedor. Si él escogió la oportunidad de negocio, no los dejemos ahí dormidos. Y para eso, pues, el plan 90 nos va a ayudar como a soportar esos cuatro momentos dentro de la vida en la que comienza este nuevo socio. Recordemos que el plan 90 se divide en cuatro momentos, que son su programa de bienvenida, en donde estamos generando ciertas tareas. Les recomiendo que ustedes puedan entrar a herramientas, en su página web, en herramientas van a encontrar plan 90 y en plan 90. Van a poder descargar tanto las tareas como las herramientas que se necesitan para plan 90. Entonces, vamos a poder conocerlo, o sea, que ese nuevo nos conozca a nosotros, tanto como líderes como a la compañía. Adicional, que él compruebe, compruebe realmente los resultados. Adicional, que él también pueda ser reconocido. Y que él permanezca dentro del negocio. Plan 90 nos llevaba por unas tareas, y en el Sarpio nos hacían énfasis de qué tareas hemos comenzado a cumplir, o qué tareas nosotros ya hemos pasado como corte. Recuerden que aún no a Sarpio va con su corte. Y me acuerdo tanto de una líder, ella es Carmen Irene, y hacía la cotación dentro del plan 90 cuando nos preguntaban, y decía, hay muchas tareas que no hemos hecho. Que ni siquiera esta persona que está en corte ha hecho, y nos vamos a poner en la tarea de hacerlo. Entonces, a mí me encantaba porque yo decía, wow, yo puedo hacer lo mismo con mi corte. Ven qué tareas no hemos hecho. Porque muchas veces a uno se le olvida esa parte de poderse sentar con ese nuevo socio y decirle, ven, vamos a hacer estas tareas. Las cosas dentro de Oriente no se inventan porque sí, equipo. Tienen una razón de ser. ¿Listo? Y esa razón de ser está en el crecimiento que nosotros queremos lograr dentro de la compañía. Hay un cuarto seguimiento, que es cuando ya la persona decide dentro de las tres alternativas de ganancia que puede tener dentro de nuestra compañía. ¿Quieres ser consumidor o ahorrador? Entonces ve y consume todo lo que tú quieres. ¿Quieres ser vendedor? Ven y te enseño cómo ganarte los premios y cómo mantener tus ganancias altas, ganándote el 35, el 40, el 50% a través de las promociones o las ofertas que tenemos en la revista Business & Beauty. ¿Quieres ser líder? Ven y te enseño todo lo que tú puedes alcanzar a través de las habilidades que tú tienes y de las habilidades que tú puedes desarrollar. Entonces me encanta esa parte del seguimiento y en Sarpio nos enseñaban, por eso le digo Sarpio para mí, marcó mi vida este Sarpio, porque a través de un ejemplo muy coloquial nos enseñaban cómo muchas veces nosotros intentamos coger a un consumidor o un vendedor y convertirlo en líder a las malas. Entonces no es que yo te doy el potencial de diamante y mucha gente se nos retira un poco a nosotros por el exceso de insistencia que tenemos en intentar cambiar los errores. Es como cuando tú intentas, aunque es un poco duro, intentar cambiar de rol a una persona que acaba de entrar a una empresa a convertirlo en gerente. La persona no tiene las habilidades todavía, empezando no tiene el deseo de pronto de crecer. Entonces nos hablaban de haz de cada persona que entra a tu equipo que la persona pueda potenciar su rol. Entonces haz que sea el mejor consumidor, haz que sea el mejor vendedor y haz que sea el mejor líder. Al descubrir estos tres momentos que generamos en nuestra red, pues el seguimiento va a poder ser un poco más específico porque vamos a poder tener segmentada nuestra red sabiendo cada persona en nuestra red qué viene a hacer. ¿Sí? Me encanta cuando habla acerca del tema de la retención porque simplemente nos está diciendo, miren, cada afiliado lo vamos llevando en ese proceso de ser afiliado, que es solo cuando llena sus documentos o solo cuando se ingresa de manera online. Luego llévalo a que se reclute, luego pásalo por el plan 90 para que él decida cuál de esas tres maneras de ganar dinero escoge. Dentro de esas tres maneras es donde se genera la retención. Por eso es tan importante darle a cada cual lo que necesita o lo que quiere en ese momento. Vamos a mirar más adelante cómo podemos generar ese seguimiento y esa retención. Pero para eso hoy les quiero mostrar un reporte que tenemos dentro de nuestros reportes como compañía. Aparte de todos los reportes que ustedes encuentran, creo que son aproximadamente 12 reportes que encontramos dentro de la página de Oriflame. Vamos a encontrar uno especial que se llama DRP. Un DRP es el reporte de desempeño de tu red personal. ¿Qué hace un DRP? Un DRP es la manera macro y micro de poder observar tu negocio. Es la manera administrativa en cómo tú puedes contemplar qué variables de tu negocio están funcionando y cuáles no están funcionando también. Para que un reporte pueda funcionar debe tener unas variables que lo midan. Porque si tú lo ves, tú dices ¡Ay! Este catálogo recluté 10, me fue bien. Pero si tú eres un 21% y miras cuántos reclutados debe tener un 21%, pues no te fue tan bien. Entonces, no solamente es necesario como tal el reporte, sino también es necesario mirar las variables que lo miden. ¿Listo? Entonces, las variables que vamos a medir siempre dentro de nuestro reporte pues son la fuerza de venta y la fuerza de venta corresponde, ahorita más adelante vamos a ver el concepto, pero después los voy a poner aquí de una vez. Mide todas las personas de tu red que llevan uno, dos, tres catálogos pasando pedido. ¿Sí? Es decir, le vuelvo el este explico. Personas activas, a hoy. Personas que ya te hayan pasado pedido. Personas que llevan un catálogo sin pasar pedido, dos catálogos sin pasar pedido y tres catálogos sin pasar pedido. Eso es lo que constituye tu fuerza de venta. ¿Listo? Número de reactivados. El número de reactivados son personas que ya llevan cuatro, cinco, seis, siete y hasta 17 periodos sin pasar pedido. Cuando tú haces que esas personas ingresen otra vez como activos a tu red, pues van a aumentar tu fuerza de venta, porque recuerden que la gente es un movimiento, dos, me 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 es un movimiento, tres, me es un movimiento, tres, me es un movimiento. Si estoy yendo muy rápido, por favor, escríbanme. Si tienen dudas, escríbanme. Mejor dicho, hagan algo, pero escríbanme para saber realmente que estamos aquí todos y que se está entendiendo. Gracias, mi rubio. El número de reclutados son las personas que te pasaron pedido por primera vez. Son aquellas personas nuevas que tú traes al negocio, que te pasan pedido, porque muchas veces nosotros confundimos los reclutados con los incorporados. Entonces decimos, ah, no, es que yo traje 40 personas. Sí, pero ¿cuántos te pasaron pedido? 20. Ah, ok. Es decir, que solo tuviste 20 reclutados. ¿Listo? Y esa es una diferencia que vamos a tener entre incorporados y reclutados. Número de removidos. ¿Se acuerdan que les hablé que dentro de la fuerza de venta hay unos personajes que se llaman M-3 o que llevan tres meses sin moverse, o sea, tres meses sin movimiento? Cuando esas personas en este catálogo no pasaron pedido y eran M-3 y se convierten en M-4, se nos restan siendo removidos. Acá me quedo sumado, pero yo les tengo acá la formulita abajo. Acá donde dice, planifica para este mes los reclutados más los reactivados menos los removidos. ¿Listo? Y todo eso es lo que al final suma nuestra fuerza de venta final. Es decir, todas las personas que están activas más los M-1, M-2, M-3, más los de M-4 hasta M-17 que trajimos, más los nuevos reclutados menos aquellos que se fueron. ¿Listo? Eso hace parte de nuestra fuerza de venta final. Este reporte, ¿cómo ustedes lo encuentran? Entran a tu red, en su página, el loguito de tu red, entran a la parte inferior donde dice enviar reporte de ERP. Pueden hacer dos cosas. Una, generan el reporte para que de una vez les abra o dos, lo envían a su correo para abrirlo desde su correo. Considero yo que la mejor manera es generarlo de una vez para poderlo ver. Para las personas que son 21 y tienen 21 por debajo, existen dos modelos de ERP. El de red personal que no incluye tus 21 y uno de red personal más las personas que tienes como 21. ¿Listo? Son como los dos que se generan diferentes. Para el resto de mortales, digo yo, de 21% hacia abajo, pues solo tenemos que generar el de red personal. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que lo que les decía, ustedes lo abren, reclutados en solo red personal, sí, hermosa. Y saber, son todos los reclutados de tu red personal, los que tú tienes directos y adicional, los que tu equipo hace. ¿Listo? Eso es red personal. Recuerden que la red personal son todas las personas del 0 al 18% que nosotros tenemos dentro de nuestra red, de nuestra cabeza hacia abajo. ¿Listo? Este reporte de ERP, como les contaba, llega al correo o lo abres de manera automática generando el reporte y te va a pedir que tú lo habilites. Entonces, acá va a haber un cosito que dice como opciones, tú habilitas el contenido y él te va a cargar todos los reportes. Cuando cargas los reportes, el primer pantallazo que te va a mostrar es este que tú ves acá. ¿Para qué te sirve? Entonces, yo no sé si alcanzan a ver mi mouse o creo que me va a tocar con... Entonces, vamos a encontrar que aquí ustedes van a encontrar número 1, número 2 y reporte de actividad. Entonces, este número 1 es esta primera página que ustedes van a encontrar y es cómo se está moviendo su negocio, su fuerza de venta, sus reclutados, sus incorporados, sus reactivados, los removidos, cómo se movió la actividad, cuántos puntos por activo tienes. ¿Qué significa eso de puntos por activo? Quiere decir que en promedio cuántos puntos pasa cada persona de tu red. Y eso también lo vamos a ver más adelante a través de una manera de cómo nosotros podemos mirar si nuestra productividad está bajita o está alta. También vamos a mirar la venta, el número de activos que tuvimos, el valor en puntos totales que tuvimos en la red. Entonces, comenzamos entonces a mirar que esa primera hoja pues trae esas condiciones. ¿Listo? Nos permite también hacer la planeación, la planeación en la parte de abajo. Y acá pues nos dan los consejos de planificación. Entonces, el primero, entonces nos dice planifica para este mes los reclutados, los reactivados, los removidos. Calcula a través de la fórmula si estás creciendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y se los digo por experiencia propia, muchas veces la gente que se nos va, los M-3, pueden ser mayor el número a las personas que estamos reclutando o las personas que estamos reactivando. Y cuando eso pasa, hay una imagen en Sarpio que nos muestra cómo tú puedes abrir dos llaves que son los reactivados y los reclutados, pero como tienes un sifón así de grandote, o sea, mejor dicho, porque así de grandote como la pantalla, en donde la gente se nos está perdiendo porque se está volviendo dormilona. Cuando se vuelven dormilones, pues quiere decir que ya van a durar más de cuatro catálogos sin pasar pedido y que no están dentro de nuestra fuerza de ventas. Por eso creo que les ánimo a que ustedes, por favor, vayan a su sardo porque ahí van a poder comprender muchos conceptos de los que tenemos hoy aquí. Planifica el porcentaje de tu actividad, van a mirar, ahorita los porcentajes de actividad que tenemos, calcula tu fuerza de venta final por tu actividad para mirar si estás creciendo en el número de activos con respecto al mes anterior. Y dice, planifica tu venta por activo. Vamos entonces a mirar, como yo les decía, esto no se puede hacer solito, no se puede mirar un DRP y decir, ah, no, todo está bien. No, necesitamos unas variables que lo midan y las variables que lo miden son las que les vamos a mostrar a continuación. Igual, Daniela, les dijo que si ustedes quieren las memorias también se les puede mandar entonces para que a través de los correos de sala de esfuerzos integrados o de la red de sembradores ustedes puedan enviar sus correos para poderles enviar la información. ¿Listo? Igual esto lo tienen sus ASM también en cualquier región del país. Y vamos a mirar esas variables que lo miden. Entonces, como les contaba, la fuerza de ventas inicial corresponde a todas las personas que han hecho pedido en los últimos tres catálogos. ¿Listo? La tasa de reclutamiento son los nuevos socios que realizan un primer pedido de 100 puntos o más. Johanna cuenta como reclutado. Entonces, la tasa de reclutamiento es cómo nosotros a través de nuestra variable más importante en este momento que es la fuerza de ventas podemos nosotros comenzar a mirar de acuerdo a nuestro título cuántos reclutados deberíamos tener. Entonces, dice, una persona del 0 al 12% debería reclutar el 35%. Yo, Johanna Cirtori, piensa y lo hemos hablado con Daniela que una persona que está del 0 al 9 debe reclutar de acuerdo al nivel o al volumen que quiere alcanzar. Es decir, casi que tiene que reclutar el 100%. Porque si yo, un ejemplo, soy 3%, afilié el catálogo anterior dos personas, pues este catálogo para subir al 6 tengo que mínimo volver a traer dos y que esas dos anteriores se mantenga. Si estoy al 6 con 5 personas debo traer otras 5 para subir al 9. Si estoy al 9, o sea, casi que tengo que duplicar mi fuerza de ventas. Es decir, que la tasa para los 0% al 9 es 100% el número de personas de su fuerza de venta. ¿Listo? El 12% sí requiere mínimo para poder subir de nivel el 35% en adelante. Entonces, un ejemplo, un 12% tiene en fuerza de ventas aproximadamente 20, 25 personas. ¿Qué debe hacer? Reclutar el 35% de su fuerza de ventas. 25 por el 35% en promedio son 8 o 9 personas. Claro, si estas 9 personas pasan pedido, la persona puede promoverse como tal a subir de nivel al 15% y eso es lo que queremos. Un 15% su tasa debería ser entre el 26 y el 34, el 18% del 16 al 25 y un 21 del 12 al 15%. Un ejemplo, la fuerza de ventas de un 21 son más o menos 100, 120 personas de un 21 a ras. Entonces, 100, 120 personas por el 12% más o menos tiene que estar reclutando 12 personas, ¿sí? 12 o 15 personas, pero la tasa es muy bajita. Ustedes saben que verifica para los premios, para los bonos, en promedio un 21 debe estar reclutando 26 personas. Entonces, la fórmula para nosotros poder saber cuál sería ese porcentaje deseado, lo pueden sacar también así, fuerza de venta y mislite por el porcentaje que ustedes desean. Yo quiero que el 50% de mi red esté reclutando, entonces, ¿cuántos debemos traer como equipo? Y esto, dentro de la planeación, también se puede dar mucho cuando tú estás trabajando con gente de tu equipo, tú dices, oye, ven, ¿a qué porcentaje quieres subir? ¿a qué porcentaje tú quieres subir? Y comienzas tú a mirar que la tasa puede variar dependiendo la movilidad que tenga tu equipo, ¿sí? Tú puedes romper estas tasas, esto no es que, mejor dicho, usted se tiene que fijar, esto es lo mínimo equipo, lo mínimo que debemos hacer, ¿sí? Pero el máximo lo pones tú, la milla extra la pones tú. Entonces, tasa de reactivación, socios que llevan cuatro catálogos o más sin hacer pedido, lo que les contaba, cuando hay premio, es decir, cuando la persona, cuando Oriflame nos saca como lo que sacó, bueno, lo que ha sacado en algunos periodos pasados, creo que tenemos cuatro campañas de reactivación durante el año, entonces dice, si tu último pedido fue en catálogo, en este caso fue como en catálogo 12, y vuelves a Oriflame, llévate por un pedido de 100 puntos, esta ancheta de productos o ese tipo de cosas, cuando hay campaña de reactivación o ese tipo de premios, lo mínimo que debemos traer es el 12% de nuestros durmientes, y si estamos sin campaña, el 8%, entonces, equipo, estas variables nos sirven para medir nuestra productividad, porque cuando usted coge un DRP y lo mira solo y no tiene un punto de comparación cómo te proyectas para crecer, entonces, estas variables son las que nos permiten proyectarnos a crecer, la tasa de removidos, entonces, el número de socios que llevan 3 catálogos sin hacer pedido, lo que les contaba, más o menos debemos estar recuperando más del 26% de la gente que se nos va a ir, es decir, querido 12%, 21%, si estás teniendo 12 o 15 personas, debes estar recuperando un promedio de 4 o 5 personas para este catálogo, para que tu tasa sea buena, si tú solo recuperas una o dos y adicional no hay reclutamiento, pues vas a decrecer dentro del plan y adicional, pues no, o sea, como que no se va a poder tener ese volumen de negocio que queremos, ¿listo? Pregunta, ¿cuáles son las campañas de reactivación? No, Isabel, eso lo define la compañía, pero ¿quieren que les cuente una cosa? Para nosotros, dentro de este nuevo modelo de multinivel, todas las campañas deben ser campañas de reactivación, porque es que la mayor oportunidad que tiene una persona que no ha vuelto a pasar pedido es su oportunidad de ahorrar, es su oportunidad de tener lo que de canasta familiar necesita a un precio espectacular, entonces siempre deberíamos estar promoviendo, miren, ¿saben yo qué hago a veces? De pronto como un tip sí les sirve, escoger la revista de la Business & Beauty y como a muchos M-4 no les llega a la revista Business y no solo nosotros enviamos el catálogo, entonces yo le digo, mira, si tú pasas pedido vas a poder acceder a estas y estas ofertas dentro de la revista Business a un precio del 40 o 50%, entonces la gente va a optar, ay, yo quiero la de la fragancia 2x1, yo quiero tal cosa, y si quieres puedes armar hasta tu pedido con todas esas ofertas, sí, me dejan, sí, porque es nosotros darle el valor a la estrategia que Orifel está sacando, la revista Business & Beauty es la mejor manera de reactivar, es la mejor manera de tener los pedidos, es la mejor manera de que la gente se motive, si les gustan los premios pues que lo hagan a través de la revista, igual Orifel saca muchas cosas aquí, tasa de actividad, entonces este es el número de socios que realiza pedido en cada catálogo, dentro de la, dentro de, dentro de nuestra, la gente que nosotros tenemos dentro de la puesta de venta inicial, nos sugieren que al menos el 65% pase pedido, yo conozco compañías porque trabajé 12 años para venta directa, en donde se les pedían a las gerentes del 89% hasta el 90% de efectividad, y son gente que solo se dedica a vender y a consumir, yo decía, imagínate que nuestro negocio es totalmente diferente, entonces procuremos estar por encima de ese 65%, ¿listo? y si se puede, si se puede, yo se los digo porque trabajé 12 años afuera, en una empresa, en muchas empresas de venta directa y si se puede, a través del seguimiento todo se puede, a través de estar ahí, Oritica, Dani nos hace unas recomendaciones de cómo nosotros podemos hacer el seguimiento, valor en puntos, miren esto, esto que me encantó, y se los voy a poner acá un momentico, dice, valor en puntos, puntos ideales por empresario, si tus empresarios están haciendo menos de 70, 80 puntos, menos de 99 puntos, pues no es tan bueno para tu negocio, porque recordemos que nuestro negocio se mueve por volumen, ¿sí? y necesitamos que la gente comprenda que un pedido de 100 puntos, yo no sé si les conté en algún momento en las salas virtuales que nos tenía anteriormente, el ANES sacó una encuesta en donde habla acerca de cómo la gente se mueve sus compras personales, tanto de ase personal, de fragancias, es una encuesta de consumo para venta directa y dice que en promedio un hogar gasta 234 mil pesos, y yo me ponía a pensar y es casi pedido tipo de 100 puntos, porque si se gastan 234, ¿cuánto pagan ellos afuera? 234, si hacen ese mismo pedido aquí, ¿cuánto pagan? Pues 234 menos el 25%, entonces, ¿dónde están comprando los hogares colombianos sus productos de ase personal? Entonces, por esos 100 puntos es el valor equilibrado, es un valor regular, pero lo bueno sería hacer 100 pc plus más, ese 10% adicional es a milla extra, que serían los 110 puntos, ese sería espectacular, porque con 69 personas creo que estaríamos tocando el 21%, no tendríamos necesariamente que hacer la 75%, entonces, sí es un buen volumen para que nosotros podamos manejarlo. Les voy a contar otra parte del seguimiento y es el seguimiento personal. ¿Cómo hacemos nosotros este seguimiento? Hay tres maneras de hacerlo, uno es a través de reuniones y visitas, como las reuniones de negocio, la demostración de productos, los eventos de prospección, los cursos de producto, las visitas personales. Me encanta esta parte y les voy a contar cómo a través del DRP podemos generar estas reuniones de negocio, estas demostraciones de productos y a quienes nosotros deberíamos estarles hablando de cursos de producto y a quienes nosotros deberíamos estar visitando. Hay una segunda parte dentro del DRP, ya volvemos a retomar ahorita la diapositiva anterior, que es donde tú puedes visualizar quiénes son tus 3%, tus 6%, tus 9, tus 12, tus 15, tus 18. Nosotros hablamos de que el plan del éxito es una escalera eléctrica, ¿cierto? Una escalera en donde paso a paso nosotros debemos ir subiendo. En algún momento la ASM de nuestra región decía ¿qué pasaría si nosotros cogiéramos a esos 13, 3% les llamáramos y les preguntáramos qué es lo que los motiva en Oriflame y adicionar si quisieran de la mano de nosotros querer subir de nivel? Yo creo que la gente no se negaría a a querer tener un ingreso adicional. Si a esas 13 personas nosotros les dijéramos ven, mira, hay una propuesta en donde los líderes vamos a hacer el acompañamiento a todas las personas que quieran crecer dentro del negocio y vamos a agendarles una reunión de oportunidad en esta primera semana. Entonces, yo quisiera saber si de una vez puedo contar contigo, pues yo te escogí a ti dentro de las personas que quieren crecer y entonces cuando agendamos esa primera reunión porque estamos haciendo movilización de títulos, no sé, alguna cosa que ustedes quieran inventar. 3 al 6, imagínense 13 reuniones de oportunidad que se generen con esos 3%. Ahí, ya en promedio aumentamos 2000 puntos, equipo. ¿Sí? Porque del 3 al 6 en promedio son 250 puntos. Póngale 200 puntos. Son 13 personas que bien lo quieren hacer son 2000 puntos. Es decir, que a través de la migración de títulos o de la movilización de títulos podemos también crecer más rápido. Pienso que esa es una de las premisas que me llevé de Sartre en donde hablaban que lo importante era el desarrollo de líderes, el desarrollo de títulos. Entonces, si logramos esa movilización, pues vamos a tener ese primer paso que nos habla esta lámina donde nos dice reuniones de negocio y podemos estar generando reuniones de negocio diarias. 3, 4, porque imagínense 13 reuniones con 13, 3%. Tú me dirás, bueno, no sé, de pronto una persona me dice, Joana, pero yo no tengo, hasta ahora ingresé, traje a 5 personas a mi red, pues espectacular, porque los 0% son las personas que más traen energía dentro del negocio. Agendas a 5 reuniones de oportunidad. ¿Se acuerdan que les conté al principio que me impactó la reunión de oportunidad donde estuve, en donde ahorita les decía a los nuevos, tú quieres crecer, entonces haz 3 reuniones de oportunidad esta semana. Imagínense por cada nuevo 3 reuniones de oportunidad. el crecimiento sería inusivo. ¿Cierto? Entonces, si hay una manera a través del DRT en donde tú puedes agendar reuniones de oportunidad, demostración de producto, porque hay muchas personas de tu red que les encanta vender. Encontré dentro del canal de YouTube de Lucy, que también estuve ayer mirándolo, ella hace como unos mini videos en donde cuenta los productos nuevos. Y yo decía espectacular, porque nosotros como líderes nos llega muchas veces productos de manera anticipada, los líderes 21, donde nosotros podemos hacer esa exhibición de demostración de productos. Aprendí también de Olguita, que hablaba acerca de la manera en cómo uno puede generar sesiones no beige, que son demostraciones de producto, para que la gente de su red pueda conocer los sistemas. También escuchamos sesiones de wellness, escuchamos festivales de belleza, hay muchísimas cosas por agendar. ¿Y a quiénes vamos a invitar? Pues a las personas que están en nuestra red y que lleven todos un invitado, o dos, o tres, o cuatro, cinco, porque a veces limitamos nosotros mismos con nuestras palabras al nuevo. Otra manera es a través de las llamadas, otra manera que nosotros debemos hacer seguimiento es a través de las llamadas. Dice cinco llamadas diarias realizar listados de llamadas de programa de bienvenida, de activos, de cumpleañeros, de M-3, de deudores y de inactivos. Entonces, dentro del DRP, volvemos al DRP, vamos a encontrar en el reporte de actividad de la fuerza de venta esas columnas que nos designa como tal el curso. ¿Qué dijeron? El programa de bienvenida. Entonces, en la parte final, no alcancé a tomarla porque era muy larga hacia atrás, en la parte final va a encontrar una barrita que dice PB, una columna. Eso es programa de bienvenida. Este DRP tiene la capacidad de que tú le das, ahí donde está el cuadrito que dice orden y ordena de manera ascendente o descendente dependiendo cuántos clics tú le des, ordena como tal la información que contenga esa columna. Entonces, aquí les puse la primera que para mí es súper importante, los títulos. ¿Quiénes de mi red calificaron? ¿Con qué gente cuento yo como management team o core team? ¿Qué es management team? Son las personas que van del 12 al 18% queriendo llegar a un 21%. ¿Quién es el core team? Personas del 0 al 9 que quieren tener un título de liderazgo superior al 12%. Esta primera columna me va a permitir a mí hacer ese orden de títulos que tengo dentro de mi red. Imagínense que ahí yo voy a poder conocer mi propio plan de léxito. Porque tú vas a poder visualizar a quién tengo el 3, a quién tengo el 6, a quién tengo el 9. Y vas a poder contemplar tu propio plan del éxito dentro de tu red. Y eso me encantó. Esa apreciación no sé a quién se la escuché hace mucho tiempo y me encantaba la manera como decía descubre tu propio plan del éxito dentro de tu red. Cuando de pronto tú vas y miras no tengo un 12, no tengo un 15, me están faltando títulos dentro de mi red pues comienza a mirar cómo los puedes movilizar. Otra manera es el periodo de inactivos. Ahí, como estamos en el reporte de actividad, solo me van a salir los que llevan tres catálogos, dos o un catálogo sin pasar sus compras. Entonces, ¿qué hago? Yo los ordeno y primero, los primeros que se revisan la primera semana son los M-3 porque ellos no tienen catálogo. Los M-1 y M-2 muchos tienen catálogo porque llevaban dos catálogos sin hacer compras o un catálogo sin hacer compras y pues obviamente podían tener su catálogo. Pero los M-3 no tienen catálogo. Entonces, a esos son los primeros que nosotros debemos comenzar a llamar. ¿Listo? La siguiente columna que tengo ahí es reclutadores y esta está espectacular porque imagínense que muchas veces dentro de la misma red nosotros como líderes nos pegamos a personas que solo nos dicen que quieren hacer el negocio. Pero aquí están los que hacen el negocio que son los reclutadores. a ellos son los que nosotros podemos tener así como dicen todo el tiempo con binóculos con lupa como decía Noritica que no se no se podía ver mucho pero la gracia no es tanto que vean esto sino que sepan cómo poder capturar su propia información. Entonces, dentro de los reclutadores usted va a poder decir listo vamos a tener el bono de tanto dentro de la compañía vamos esta persona está al 9% está generando tanto reclutas con su equipo 8 o 9 pues ven te llamo ven te hago el seguimiento al programa de bonos al programa de reclutamiento cómo vas porque un ejemplo en este caso aquí encontramos que Marta tiene 3 reclutados ya se ganó su casa blanca pero tengo a María del Pilar que solo tiene 2 reclutados María del Pilar cómo estás si yo no le veo registrado sus reclutados que desde el principio estoy comenzando a decirle porque hay mucha gente que se motiva por ganar por reconocimientos por lo que tú quieras pero debemos hacer que la gente gane todo lo que origen tiene para ellos yo sé que nosotros no somos vendedores de premios pero nosotros debemos que para los nuevos para los líderes estén la mano en las manos de nuestras redes que mejor que la gente yo no sé eso a ustedes les ha pasado pero a mí me pasaba que cuando me llegaba mi caja con los premios de reclutamiento y me llegaban dos o tres cajas yo ¡guau! que me llegó y cuando comienzo a destapar en mi casa los regalos ¡ay Joana! y te regalaron esto sí porque por reclutar por traer personas nuevas y esas empresas y los conscientes decía mi papá en algún momento ¡uy! como les dan tantas cosas y esa maleta tan linda cuando llegaron las maletas azules que las pedimos de manera anticipada entonces yo decía ¡súper! ¡súper! como eso también motiva a una a tu propia familia a que tú estás teniendo un negocio productivo ¿sí? entonces no les estoy diciendo vendan premios pero sí que todos estos regalos queden en las manos de nuestra red ¿cómo? entonces aquí también dentro de este reporte vamos a encontrar las deudas las deudas vencidas entonces en la parte final antes del programa de bienvenida van a poder organizar las deudas vencidas lo que pasa es que en este reporte no te muestra los días de vencimiento de esas facturas entonces lo que vamos a hacer es entrar a nuestro reporte donde dice deudas vencidas y ahí vamos a poder encontrar cuántos días lleva vencida la factura de qué productos estamos hablando de qué factura porque hay gente que te dice pero si yo ya la pagué entonces tú le dices mira la factura en donde tú contaste este y este y este producto ¡ay! no me digas y entonces ahí sí recuerdan que no han pagado la factura entonces podemos hacer esa parte dual entre el DRP y el resto de reportes que encontramos dentro de la página ¿listo? pero este reporte es espectacular ¿qué más les puedo contar? vamos a la última parte que me encanta en esta parte de seguimiento personal y dice WhatsApp o correo electrónico entonces dice crea distintas listas de difusión o carpetas ¿para quiénes? para el programa bienvenida para socios para los M-3 para los M-4 para deudores para líderes para vendedores y consumidores para mandar información puntual de cada socio les quiero contar que yo en mi vida pasada oriflame o sea les estoy hablando y yo miraba esto yo tenía un sancocho en mi WhatsApp porque yo tenía condensado M-3 M-2 M-1 en una sola y a veces veía que uno se me salía otro se me salía y yo decía ¿pero por qué? claro porque no tenía grupos objetivos es como cuando tú invitas no sé a la iglesia y de pronto es una reunión de damas o de señoras y metes allá una china de jean roto pues se va a sentir en el lugar equivocado entonces eso mismo pasa en nuestras sesiones de difusión en nuestras listas de difusión perdón no podemos hacer sentir a la gente en el lugar equivocado como pasa con la propaganda de la vivienda entonces cada persona mira el programa de bienvenida a uno vas a poder cumplir como nos enseña Olguita tus cinco sueños de belleza en donde tu cabello va a poder estar más sano a través de este y este producto entonces yo decía no estoy mucho por hacer pero lo debemos hacer de manera ordenada ¿listo? por eso es que me encantó este entrenamiento de toda la listas de difusión que podemos generar para eso también tenemos y les puse acá el último reporte que es el reporte de actividad de durmientes y para este vamos a mirar dos variables equipo ya quedándonos cinco minutos para que se acabe y el primero es ordena el periodo de inactivos de cada persona de estas personas que aparecen acá los durmientes como les contaba son personas que llevan cuatro a diecisiete catálogos sin pasar sus compras ¿listo? entonces si lo organizo puedo comenzar a ver uno al lado de la columna de periodo inactivo de una vez está la deuda vencida puedo identificar cuál es el motivo de una vez de por qué la persona es inactiva porque nosotros a veces no teníamos como decir o yo de pronto no tenía esa manera pero ¿cómo así que se desactivaron diez? claro ocho están debiendo la factura ¿qué pasó? no yo no nos pagaron a tiempo no supimos cobrar me gasté la plata bueno y comienza uno a escuchar la cantidad de ofreciones a mí me ha pasado que cuando yo llamo a cobrar cartera y hago acuerdos de pago la gente paga así cuando yo los dejo por allá sin hablarles sin decirles absolutamente nada ni una llamadita pueden durar el año equipo ¿sí? porque no hay nadie ejerciendo esa presión de ven mira no dañes tu vida crediticia comienza a abonar me llamaron de Oriflín para que comencemos a hacer un acuerdo de pagos antes de que te llamen de abogados y yo comienzo bueno entonces ¿qué escribo en Oriflín? ¿cuándo vas a hacer el pago? no yo Ana pon ahí que el 15 yo hago 50 mil pesos a unos 50 mil pesos y el resto tal entonces pues puedo comenzar a hacer ese tipo de acordos de pagos mi Yui ¿cómo haces? no te entiendo la pregunta escríbeme la completa para poderte contestar la parte de la llamada tal vez demora o que me preguntas entonces la labor de cobranza ah ok listo no pues simple equipo yo comienzo a organizar por grupos objetivos entonces como mi primera semana es M-3 y M-4 pues yo comienzo a mirar de una vez ahí de la gente que se me está yendo quienes me siguen leyendo quienes no están con la parte de acuerdos de pago pero a los primeros que yo toco son a las personas que están 2, 3, 4 días o sea aquellas personas que me van a caer en cargos administrativos porque cuando una persona le cobran los 5,800 les duele el bociche les quiero contar que eso es un dolor lo más de bueno que siente es que ya me cobraron 5,800 y al onceavo día otros 5,800 y al día 29 30 otros 5,800 y adicional al día 30 cierran su crédito y usted no puede volver a hacer esa parte yo llamo señora Celia muchas veces si yo no conozco a la persona la llamo como si fuera servicio yo les voy a hacer una llamada de cobranza entonces yo pongo señora Celia muy buenos días le habla Joana de Oriflain de Colombia quería saber usted cómo se encontraba en el día de hoy ay ¿de dónde? ¿de dónde? entonces ahí yo le digo de Oriflain de Colombia la Casa Cosmética Natural porque a veces la gente no entiende y si le digo el multinivel ahí sí que queda peor de loco entonces ay ¿cómo está señora Celia? es que imagínese que no ha subido su pago quisiera saber qué dificultad usted ha tenido con el pago usted ya lo hizo ya hizo su pago ¿qué ha pasado? me he encontrado con personas que han hecho el pago y el pago no ha subido no ha sido reportado o por efectivo o por el banco entonces yo de una vez le digo tómale la foto al voucher mándamelo para yo mandarlo por una orden de servicio porque ahí te está generando cargos ¿sí? para hacer esa labor otra ay es que le di la plata a mi hijo se la gastó entonces hace uno la presión entonces señora Celia quisiera saber qué problema tuvo no es que la verdad no he tenido plata para pagar señora Celia ¿a qué compromiso de pago podemos llegar usted y yo estamos hoy a fecha tal nosotros más o menos hacemos corte los 16 y los primeros entonces quisiera saber cuándo usted puede hacer el abono y de qué valor pero es muy bajito y yo comienzo como a intentar generar un tris de presión para que la persona pueda abonar mire si usted abona esos 100 mil yo hago que que la persona yo a veces les digo como que no le vayan a cerrar el crédito ¿sí? porque pues eso usted para que no pierda los beneficios de Oriflame mire pague antes de tal día para que no le cobren los 5800 que dice en la compañía hay mucho dinero en su sarco pues la verdad que Oriflame necesita más dinero todavía porque hay mucha gente amorosa en nuestras redes entonces necesitamos nosotros hacer esa labor de cobranza porque cuando ya es pasado el cobro de Oriflame a las empresas de cobranza les quiero contar que hay mucho ayayay porque una empresa de cobranza es sin compasión porque es que su deber es cobrar les pagan por eso a veces nos decimos que inhumanos que no sé qué ¿cuántos bancos? si usted alguna vez ha tenido una deuda yo antes de ingresar hoy ven con deudas y a mí me llamaban y no tenían compasión de mí es que una deuda es una deuda aquí pues nosotros tenemos que ser conscientes que hay que pagar lo que uno debe y a veces nosotros mismos nos ponemos como en contra de ese tipo de cosas ay es que les cobran muy duro ay es que no sé qué no porque pues estás debiendo sí estás debiendo pero sí hay que generar ese acuerdo de pagos en algún momento yo a veces le decía a la señora porque algunas empresas me decían no es que fulana si usted no va a la visita ella no paga y yo me digo como chiquito y en muchas oportunidades me he ido estilo chiquito señor fulana ¿cómo está? y voy con la empresa que la paga mire que fulana es la gerente de la zona cobrando cartero porque es que yo le he dicho que yo he hecho acuerdos de pago contigo y pues como no han visto el avance entonces tienen a visitarte para saber cómo tú puedes hacer un acuerdo de pago ya contigo porque a veces la gente cuando tú ya la visitas y le dicen señora Arcelia pero no se deje colgar mire adicional se le va a dar su vida crediticia entonces pues hay que generar presión equipo así como nosotros somos insistentes para recoger documentos para que la señora pase pedido cuando nos llega el premio la emoción también seamos o yo en ese caso soy sensata en decir ya Origen me pagó por eso yo debo también ayudar a Origen en mi labor de cobranza canso el mamón como hablábamos como hablaba Danielita en la clase pasada hay cosas que no nos gustan hacer que no nos gustan hacer pero lo necesitamos hacer porque es que es parte de la administración de nuestro negocio cómo es eso que nosotros somos independientes y entonces para unas cosas no somos tan independientes si somos independientes nosotros le estamos fiando mercancía a gente que está afuera entonces también podremos porque nosotros estamos ganando ese valor perdónenme en lo fuerte pero pues es la manera en cómo pues tengo para decirles porque muchas veces he encontrado gente de mi red que dice no Johanna pero es que Oriflín debería hacer la labor y digo pero cómo tú haces la labor de traer al nuevo de que Oriflín confíen en ese nuevo te suelta la mercancía porque saben que realmente pues tú eres una persona confiable y la persona que está entrando también entonces por favor recojamos cartera si esa persona siguiera fiel en tu equipo tú serías feliz pero como no siguió fiel si no nos está debiendo entonces nos toca hacer la tarea y entonces vamos ya para la última parte y está acá y es cómo nosotros podemos hacer esa planificación de este seguimiento personal pues dentro de las reuniones y visitas el consejo es estar nosotros todo el tiempo generando reuniones de oportunidad diaria los eventos de prospección hablan hablan nuestras nuestras ASN que nosotros deberíamos tener uno a dos eventos por catálogo de prospección en donde salga toda nuestra red a prospectar y nos hablan acerca de hacer cinco llamadas de seguimiento diario si nosotros hiciéramos pues esta tarea de manera diaria y consecutiva pues el resultado sería mucho mejor y nos colgaríamos al final yo pienso que todo esto parte de la disciplina de disciplinas personales que nosotros podamos tener entonces les quiero contar algo que aprendí esta mañana en un audio no sé si han escuchado el audio que se llama los siete hábitos de la gente altamente efectiva hay un audio que dura más o menos cuatro horas treinta y dentro de los primeros minutos este hombre habla acerca del hábito dice que todo pensamiento se puede convertir en una acción toda acción se puede convertir en un hábito todo hábito se puede convertir en carácter y todo carácter se puede convertir en tu destino es decir que todo comienza aquí ¿listo? aquí en este entonces yo le voy a pedir hoy a usted algo y es renueve su mente yo lo viví el viernes pasado como les conté con mi nuevo Sartu renueve su mente en las cosas que de pronto como líder usted reconoce que no están que las hemos dejado como nos decía Danielita en la clase anterior ella decía hay muchas cosas que como líder no nos gustan hacer pero debemos hacerlas entonces hoy renueve su mente para que esos nuevos pensamientos vayan a la acción como nuevas acciones para que esas nuevas acciones se conviertan en hábitos y para que esos hábitos al final se conviertan en un futuro glorioso en un destino glorioso que es ese destino que tú mereces solo hablan también en ese libro existen tres componentes de un hábito el primero el conocimiento ¿sí? qué es qué es lo que debo hacer y cómo lo debo hacer lo segundo la habilidad ¿sí? que es el cómo cómo yo puedo lograr ese hábito y el tercero es el deseo y muchas veces o no tenemos el conocimiento o no tenemos la habilidad pero a veces tampoco tenemos el deseo haz que tu hábito se componga de esas tres cosas si tú no encuentras cómo hacerlo vete para un sartreo y ahí vas a encontrar vete para donde tú lideres y vas a encontrar el qué y el cómo si tú sientes que no tienes habilidad a través de la repetición de la disciplina tú puedes adquirir esa habilidad y comienza a encontrar ese deseo ferviente que va a hacer que tú puedas estallar y explotar esas habilidades y ese conocimiento que tú tienes se los digo por conocimiento se los digo porque sé que dentro de mí está pasando esa revolución y estoy encontrando ese equilibrio entre esas tres cosas entonces equipo eso es lo que les quería dejar hoy gracias Daniela porque ha sido espectacular estoy mejor dicho súper motivada para poder encontrar esos otros tres talleres que faltan así que equipo no se los pierdan un beso gigante que pasen muy buena noche y hacer seguimiento y retención